Hola, 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 y hola que tal mi nombre es Luis Centeno y bienvenidos a un nuevo video En este video amigos va a ser como un video tutorial, bueno más bien es un video tutorial De algunas transiciones medias extrañas, medias difíciles que se pueden hacer en Musical.ly o Musical.ly Ya tenía tiempo queriendo hacer este video porque pues ya llevo algún tiempo usando Musical.ly Y si no me siguen en Musical.ly, síganme en Musical.ly por aquí o por acá Y a lo largo del tiempo que he estado usando Musical.ly he aprendido pues estas transiciones Que la verdad no imaginaba que se hicieran así Bueno sin más preámbulos vamos a comenzar La primera transición difícil es esta Es como un zoom rápido pero como que haces zoom y vuelves a aparecer lejos atrás O sea, se ve chido, o sea me gusta como el efecto como que boom, o sea no sé como una bomba boom Yo le llamo un zoom rápido, estas en tu Musical.ly ya Y entonces lo único, ay mi celular bien chido Lo único que tienen que hacer es pues estar grabando así normal como un Musical.ly normal Y entonces al momento que quieren hacer eso Como en mi Instagram de las historias deslizan hacia arriba Y hace el zoom a su cara Pero entonces al hacer el zoom tienen que soltar al mismo tiempo Para que no quede como que así como que hacen el zoom y se queda ahí todavía un tiempo O sea no es, es haciendo el zoom y soltando Así Entonces ya están grabando normal Y zoom y sueltan Y después no sé, cambian a otra posición A otro lado, donde quieran, se ponen otra ropa y no sé Y pues graban normal Ya no hacen zoom ¿Saben? Creo que Musical.ly se está convirtiendo en una de mis apps favoritas Porque a mí me gusta la edición de videos Y Musical.ly es edición de video Pero ¿saben? Como que lo lleva al tiempo real O sea mientras estás grabando lo vas editando en tiempo real O sea ¿saben? Y es lo que me gusta porque tienes que hallar la manera de cómo hacer una transición Que puedas hacer en un editor de video Cómo hacerla en vida real O sea No sé, esto es muy cool La segunda transición es esta de aquí Para esta transición pues vamos a necesitar irnos a un espejo Así que vamos al espejo Ya estamos en el espejo En realidad esta transición no es difícil Pero o sea cuando la ves así como que pues la ves en un video Es como que wow ¿cómo puede hacer eso? O sea que le da vueltas al flash o qué Pero no, o sea en realidad es súper fácil Lo único que necesitan es un dedo Es un dedo Y que pues tenga algo de grasita a su dedo No sé, tallenselo en la cara para que tenga grasita O no sé, háganle así para que sude un poco Y entonces lo que tienen que hacer es pasar el dedo por la cámara Ay me salió la baba Escupí aquí la pantalla Lo único que tienen que hacer es pasar el dedo por la cámara Y como que las manchas, no sé, la grasita que va a tener la cámara Se va a mover así a otro lado Y va a hacer que el flash se refleje como que en diferente posición O sea tipo así miren Pasamos el dedito Y ahí cambió el flash así Le pasamos el dedito Y ahí cambió así parado Es que no se ve porque es de luz Es de luz, es de día Le pasamos el dedito Pasamos el dedito Y ahí ya cruzó así miren O sea tienen que hacerlo como que así y así y así Para que vaya cambiando de posición el flash Porque pues si solamente le hacemos así a un mismo lado Pues siempre se va a poner así al mismo lado Es así Así de fácil Bueno regresemos al set original Yo cuando vi esta transición dije ¿Cómo se ha de hacer? Le han de poner un pedazo de yurex al flash No sé, le pintan ahí para que el flash vaya cambiando así como de posición Para arriba, para abajo Se me hizo muy difícil saber cómo se hacía esta transición Y cuando supe fue como que Está súper fácil ¿Cómo es que no se me ocurrió pasarle el dedo a la cámara? Para que el flash cambiara de posición Pero bueno continuemos con otra transición Y esta transición es esta Yo le llamo mano giratoria Porque pues literal como gira Está en cámara frontal y de repente gira a cámara principal O sea se ve muy chido la verdad Esto es medio complicado de hacer Porque bueno graban su musical y normal así Y entonces pues ya sea que hagan su mano así O no sé, así O así como quieran No sé Al hacerlo Van como que ir girando así Con todo y mano Bueno la mano la van girando Y el celular lo van poniendo O sea como que ¿Cómo me explico? O sea como que el celular va siguiendo la mano Así Pero traten de que la mano quede lo más cerca posible de la cámara Para que medio se tape Y que no salga todo el fondo Que tampoco se vea negro Así nomás Retienen la grabación Y entonces Cambian de mano No, no Así yo le hago No sé si los demás la hagan así Y hacemos lo mismo Pero nos quedamos en esta posición Y soltamos Pero obviamente pues ya esto va a quedar frente a un espejo Creo que es algo complicada Pero igual tampoco no es imposible O sea solamente hay que practicarlo y practicarlo Hasta que pues nos salga perfecta La siguiente transición Tenemos que tener el celular fijo Como en un En uno de estas cosas Colocamos por allí Esta cosa está rebe Esta transición es un giro Pero al ir como por la mitad Ya estás Di mucha vuelta Estás ya cambiado de ropa O sea ya tienes otra ropa La nueva actualización de Musicly Ya tiene como que un temporizador En la cual le puedes poner pause En medio de Pues de la canción Bueno en el tramo que quieras Donde ahí ya se corte Lo que vamos a hacer Va a ser escoger la canción Va a poner el temporizador Y seleccionar la posición Donde quiera que se pare Y pues ya le dan grabar Están grabando Y entonces ya va a llegar el momento En donde se va a parar el video Entonces ahí va a ser Donde vamos a girar O sea no Tampoco no se giren Y se queden parados O sea no Ustedes giren Así Aunque Aunque den toda la vuelta De todos modos El video se va a detener Entonces ya giran Y se van a cambiar De ropa O de gorra O de no se Que traigan O se pintan la cara No se algo El cambio de accesorios Es mas que nada Para que se note El giro Y que se vea Como que la magia Porque si usas lo mismo Pues se va a ver Como que nada mas giras Así normal Pues ese no es el chiste El chiste es meterle magia Y entonces Ya que se cambiaron De outfit Nos vamos a poner Como que mas o menos Como a esta distancia Y No se ya sea que le pongan Le quieran volver a poner Temporizador Y que se ponga pausa En algún lado O se va de corrido Hasta el final Entonces pues ya le presionan Grabar Y 5 4 3 2 1 Y Y giran Hasta quedar otra vez Frente a la pantalla Y así es como se hace Esta transición La verdad esta fácil También Solamente Hay que Posicionarse bien Para que no se vea Un corte Sino que se vea Uno gira de corrido Y cuando ya esta de frente Pues se vea Con diferente ropa Y bueno amigos Hasta aquí Estas transiciones Que yo considero Las mas dificiles Entre comillas Las mas dificiles Y las mas chidas Porque la verdad Me gustan mucho Estas transiciones Son las que me gusta Utilizar mas Y obviamente Si quieren que su music.ly Quede super chido No solamente Usen una transición Sino usen Varias transiciones Entre básicas Difíciles E intermedias Para que el music.ly Se vea super cool Si quieres que suba mas videos Con el tema de music.ly Apoya este video Con un like Y así yo sabré Si te gustan Este tipo de videos De music.ly Ya sea que imite music.ly O otros tutoriales De music.ly O cualquier otro video Pero con el tema De music.ly Espero que te hayan servido De mucho Estas transiciones Para que puedas Utilizarlas en tus music.ly Y seas todo un crack Si te gusto Si te gusto este video No olvides De regalarme Un like En la parte De allá Paso Si no estas Suscrito A este video Tampoco No olvides Suscribirse A la parte De ahí Abajo En un botoncito Rojo Que dice Suscribirse Estare mandando Saludos A las personitas Que compartan Este video En cualquiera De sus redes Sociales Mas aparte Algunos saludos Que ya tenia pendientes De un video anterior Y entonces Hasta aquí este video Nos vemos En la próxima Bye No olviden Seguirme en music.ly